La puta madre que me parió Yo soy el jefe de un teatro Donde en mi ciudad me apoyan 20.000 Y amigos ni me apoyan 4 Es la costumbre ver mi nombre en esta cumbre Donde quieren alcanzarme pero aquí no veo ni el dato Mi rap siempre ha dolido porque en fin yo no me callo Y en el fondo es jode que haga con un micro lo que quiero Y en cambio es un rap de vender un puto micro nuevo Y que yo soy un puto